Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrentan los bucaneros en contra de Kansas City. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que los bucaneros vencerán a Kansas City. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre bucaneros y Kansas City. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, Kansas City y los bucaneros de Tampa se enfrentarán el día de hoy por el Super Bowl. Y es que amigos, la rivalidad entre Mohamed y Brady es una pelea épica entre el futuro y la historia. Cracks, este partido se llevará a cabo el día domingo 7 de febrero y ahí dará inicio a las 5.30 pm hora del tiempo del centro de México. Y es que amigos, ante 25.000 espectadores y en 4 cuartos de pura intensidad, los Kansas City Chiefs y los bucaneros de Tampa definirán al campeón del Super Bowl en el Raymond James Stadium. Cracks, el recorrido de ambos equipos hasta este punto ha sido magistral, sin embargo, no es la primera vez que ambos equipos, Chiefs y Bucs, se ven las caras en un partido oficial de la NFL. Teniendo en cuenta los últimos 5 partidos entre ambos equipos, entre el 2004 y el 2020, los bucaneros lideran la historia al ganar 4 de 1. La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue el 29 de noviembre del 2020, por la semana 12 de la temporada regular, partido que ganaron los Chiefs por 21-24. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido del Super Bowl entre Chiefs y Bucs, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de, va por la señal de Fox Sports, ESPN, y también por Azteca 7 y por el Canal 5, a partir de las 5.30pm hora del tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de Fox Sports y también por Yahoo Deportes, a las 3.30pm hora del Pacífico y a las 6.30pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.